Que buen día para celebrar hoy que mi familia unida está Felices aunque nos falten dos, los llevamos en el corazón Por chorumbo me conocen bien, eleva al pueblo que me vio crecer Los plebes saben que estoy así, mi pariente Topilas también A los catorce años comenzó, mi carrera bien recuerdo yo Gracias a un amigo que me dio, su confianza y jale me soltó En la Uca, Japón y USA, con astucia rompiendo la ley Comandando tránsito de prensa, papel verde como le saqué Por mi niña y por mi mujer, con mi vida voy a responder Trabajando hoy con mucha fe, pa' que la familia viva bien Padre nunca te voy a olvidar, mucha falta nos han hecho ya Con mi hermana en el cielo estás, desde arriba nos han de cuidar Ese morro me gustó bisnear, pues solo le tiene que buscar Y a pesar que tengo cortado, me he sabido dar a respetar Salgo a dar la vuelta en el Gibson, siempre me acompaña un superón Listo si se ofrece al mar, si de vivo se quieren pasar Prendan uno para el desestrés, si al mar nos jalamos de una vez A la sierra o a la ciudad, aquí el chiste es irnos a pasear Valencia, en Valencia, en Lagucho, en Logotín Siempre me ha gustado andar bien y, puro bocalita de leitín Buena vida hasta que hay que vivir Aún no me pienso despedir, apenas me empiezo a divertir Chorongo tiene su amigo aquí, firme en lo que les pueda servir ¡Ey! ¡Les saluda, amigos! ¡Suscríbete al canal!